Qué lindo hablar de teatro con gente que hace teatro y que es tan talentosa. Y que hace tanto por el teatro y por la docencia. Él es el querido amigo Ricky Pashkus. Ricky, buenas noches, ¿cómo estás? Qué placer enorme verte, Susana, y qué placer estar con los Dani, ahí también lo vi. Y me une a vos una historia muy larga de amor, de empatía, nuestra relación con tu hija, en muchos aspectos. Yo creo que vos no sabés el futuro de tu hija, todos los caminos enormes que estás llevando adelante. Bueno, vos lo sabés, pero yo estoy reconociendo cosas hermosas en un trabajo que después en su momento hablaremos seguramente en privado, pero un placer enorme estar en contacto con vos. Gracias, muchas gracias. Ha sido vos un hacedor muy importante en hacerle dar cuenta cuál era su verdadero camino. Yo estoy muy contenta y muy orgullosa de ella. Y bueno, ella es una seguidora tuya, sabés muy bien que siempre está todas las semanas ahí muy enganchada con tus clases y con tus consejos. Ricky, hablemos un poco de esta nueva forma de entretener al público, de que los artistas tengan trabajo. Estás en este momento con Kinky Manía, con Ferdente. ¿Es así? Es así, además, sos como una pitoniza que encontró perfectamente el día, porque es hoy, a las 22.30. Les prometo que yo no se lo dije a Susana, y no hubo una... Cuando me dijeron, quiero hablar con vos el sábado hace unos días, le dije, sí, es genial. Porque hoy, a las 22.30, con Fernando Dente, Josefina Scaglione, Florencia Otero, evocando todos unos recitales maravillosos de obras que han hecho. Hacemos un live streaming desde el Teatro El Picadero. Pueden entrar en Platea.net y van a ver un recital hermoso. Aquellos que hayan visto Despertar de Primavera... Hermoso. Tantos musicales que hemos hecho juntos van a reconocer a las 22.30 por Platea.net y pueden ver cómo entrar. Ahí hay justo imágenes, mirad el ensayo. Ahí está Fer, Josefina Scaglione, que es nuestra estrella... De Broadway. Con un título exacto, que nunca perece. Es una Tony Nominí, nominada a los Tony. Y Florencia Otero. Esto es un ensayo, el maestro Gaspar Escabuso también. Y bueno, a las 22.30 por Platea.net. En el perfil de cualquiera de ellos, en Instagram o en Twitter, van a encontrar la manera. Así que, mira, es hermoso y no es lo mismo. Te puedo decir las dos cosas juntas. Es hermoso estar haciendo eso. Es una fuente hermosa de expresión. Es streaming, no es teatro. Y se disfruta muchísimo. La gente compra entradas y todo. Pero no hay nada que reemplace el vínculo teatral. Pero en este momento, todo espectáculo, sobre todo por streaming que tenga que ver con el humor. Vos sabés el éxito que tuvo Bozzi cuando lo hizo. Hay un montón de artistas. Y la música, todo lo que es música y humor, hoy en día acompaña a todas las personas en sus casas de una manera hermosa. Así que estoy feliz de hacer este club Kinky Manía, que no es hacer Kinky Boots. Lo que pasa que a partir del grupo hicimos una página, un blog, que se llama Kinky Manía. Y a partir de ahí fue que decidimos hacer estos recitales para acompañar. Ahí, como dicen exactamente, es otro que la música y el humor. El teatro es más difícil, Susana, porque el teatro... Mira, hay una obra que seguramente Dani se va a acordar, que era Chorus Line, que es una obra teatral. Sí, me encanta. El teatro, cuando se pasa al cine, no es lo mismo, porque el teatro huele a teatro, tiene color de teatro y relación teatral. Hay obras que no resisten ser vistas de una manera no exactamente teatral, pero hay otras cosas que sí. Claro, un recital, por ejemplo. Claro. En el caso este, donde no tiene que haber necesariamente un contacto físico entre los artistas, esto encaja perfecto en este momento. A ver, esto no le está pasando a Argentina. Broadway está cerrado y está cerrado todo lo que sea espectáculo en el mundo entero y todos se están rearmando de esta forma porque el público está ávido de volver a ver a sus artistas, de escuchar música o ver una obra. Hoy pusimos a Leirado también, que ya en minutos más van a estar al aire. Entonces, bueno, la gente a veces se aburre un poquito de la televisión y tiene ganas de ver otra cosa o una obra de teatro que le quedó pendiente. Y bueno, es una manera fantástica de volver a tener contacto y que la gente se distraiga. Me parece bárbaro. Pero, a ver, ¿te quedó muchas cosas en el tintero, Ricky, para este año? ¿Tenías qué cosas por hacer? Mirá, básicamente lo que tenía por hacer era el proyecto Continuar con Kinky Boots y las conexiones de Kinky Boots que queríamos llevar a otras partes del mundo, que las vamos a llevar. Y que queremos que avancen otros proyectos musicales que amé y cuando los vi los quise, como Molen Rouge. Pero claro, todo esto es lo que vos decís. Sin embargo, Susi, durante la pandemia lo que sucedió fue otra cosa. Tommy, que es mi hermano amado, dice que yo soy el más hiperquinético de las llamitas encendidas, que no hay otro igual. Me agarró el primer día, dije, o me pongo la máquina. Y bueno, a partir de ahí creé otras cosas. Evidentemente yo quiero llevar Kinky Boots con Martín y Feri, con todos, a México. Vamos a volver con Kinky Boots al Teatro Astral. Vamos a seguir adelante. Los primeros espectáculos que se hagan no van a ser de tanta gente. Yo creo que ahora en un mes o dos va a haber posibilidad de ingresar. Serán obras más pequeñas. Y lentamente llegaremos en enero, febrero, exactamente el día, a ver espectáculos como los que veíamos antes, que tienen tanta inversión y al mismo tiempo requieren tanta recuperación. Pero yo creo que tanto vos como Dani, no sé si se va a entender lo que quiero decir, como yo, los directores. Nosotros vivimos de los artistas. A ver si se entiende lo que quiero transmitir. Cuando digo vivimos de los artistas, quiero decir, somos parte necesaria y ellos son parte necesaria de nuestras vidas. Vos imagínate para un director, para un coreógrafo, para un escenógrafo, para vos, periodista de espectáculo. El artista es nuestra sangre, somos parte absolutamente de su quehacer, de su manera de ver el mundo. Entonces, claro que es una época dura y difícil, pero también programas como el tuyo y otros hacen que la vitalidad de lo que es la presencia del artista exista. Porque también pensemos una cosa, somos los últimos en volver. En muchos sentidos sí, a nivel laboral somos los últimos en volver, pero nunca nos fuimos. Porque seamos conscientes, está mucha de la programación hablando de los artistas, el streaming, los espectáculos, incluso de otros canales, cuando hay artistas que están compitiendo por un premio. A ver, los artistas no se han ido, están. El problema es que no ganan plata y eso no es poca cosa. Y que no pueden hacer teatro y que no pueden trabajar. Y no solamente los artistas, los semilleros, los estudios de televisión tienen que hacer streaming. Pero yo que represento un grupo de maravillosos estudios de danza o de teatro. Mi compañero de ruta, Julio Chávez, los maestros. Bueno, pensemos que no es solamente los artistas. Los semilleros, donde crecen tantos artistas, están cerrados también. Y esto, te hablo también de artistas, porque estudios no conocidos, pero para darte nombres, simplemente para que el impacto se entienda. Valeria con su estudio, Juan Rodó con su estudio, Reina Rich con su estudio. Hablo de los famosos simplemente porque la gente los conoce. Hay maestros como Nami Coelho, Margarita Fernández. Bueno, ese universo también es lo último en volver. Pero estamos peleando para visibilizar que necesitamos volver. Y los técnicos, Ricky. Los técnicos, los iluminadores, los músicos. Todos. Todos. Es toda una industria. Es toda una industria. Toda una industria, desde los productores de ADET, hasta el sindicato de actores, hasta los chicos jóvenes que están creando su propia alternativa. Pero, evidentemente, nunca nos fuimos. El tema es que no estamos ganando plata. No debe haber muchas profesiones que tanta gente consume, pero al mismo tiempo no. Y yo no soy de los que se quejan, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué se quejan? No, 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 yo digo que estamos. No nos van a poder sacar porque son los que ven en una peli y los que disfrutan. Así que yo estoy feliz de hacer este streaming. Y tengo otro proyecto que algún día te quiero contar, que es una escuela que abriremos con Ferdente. Ay, qué bueno. Ah, qué bueno. Qué bueno. Bueno, me lo vas a tener que contar en otra nota, mi Ricky querido, porque estamos a minutos de cerrar. Pero quiero que me repitas nuevamente lo de hoy a la noche. Hoy a las 22.30 por Platea Net, en cualquiera de los perfiles de Fernando Dente, de Ricky Pasco, Josefina Gerlioni, van a poder disfrutar por una entrada muy accesible, un espectáculo hermoso, que yo creo que les va a dar mucho, mucho placer. Y va a ser para ver en casa. No está pensado teatro para... No, es para que vean a los artistas ingresando a su casa.